Se mueve aproximadamente unas 4 o 5 semanas cuando apareció el otoño, pero ya en estas semanas hemos notado que el frío es más intenso. Esto favorece que se desarrollen algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades virales y de tipo respiratorio. ¿Por qué decimos virales? Porque se transmiten con una facilidad, así como ustedes ven y dicen en internet, es un evento viral, igualito es. En el cuerpo humano, cuando alguien se contagia fácilmente, puede contagiar a los demás. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen estas enfermedades virales respiratorias? El niño aparece con un catarro, o sea con congestión nasal, con un poquito de tos seca, con fiebre y con malestar de cuerpo. Ese es el niño que comienza. Al día siguiente aparece fiebre más alta, mayor decaimiento, el niño no quiere probar alimentos y existe el malestar general. Al tercer día, pere de apetito. Y a partir del cuarto, quinto, sexto día, desaparece la fiebre, desaparece el malestar, pero se queda con la tos y con el moco. A veces, día, 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 después de los cuidados que hay en la casa. Entonces es una enfermedad que se contagia con mucha facilidad. ¿Cómo se contagia? Cuando un niño habla cerca de otro niño, cuando un niño tosa en un ambiente cerrado, ahora por el invierno los profesores cierran las ventanas, cierran las puertas, en la casa también hacemos lo mismo, porque hace viento. Y ese estornudo, esa tos, o vamos en un bus y estornuda a uno de atrás o uno de adelante, también contagia probablemente a varios en el bus, porque estamos con las ventanas cerradas por el clima. Entonces, ese es de propagación muy rápida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un familiar, un niño o cualquier familiar que esté con estos síntomas, para evitar que esto se propague dentro del seno familiar, sobre todo porque a veces se comprometen abuelitos, tíos o hermanitos muy pequeños. Doctor, ¿cómo una madre de familia se da cuenta que no solamente es una simple tos, sino que es algo más ya grave? Claro, supongamos que pasa los tres días, que le digo de fiebre, malestar, decaimiento, y el niño sigue con fiebre el cuarto día, el quinto día, sigue con malestar, quiere decir que este problema que se inició de repente como una infección viral, se ha convertido en una infección bacteriana, porque las bacterias están al acecho de cualquier cuerpo que esté bajo defensa para inmediatamente desarrollarse. Y ahí sí justifica ya tratamientos antibióticos, tratamientos con otros medicamentos que le ayuden a que el niño se recupere más rápido. En cuanto a las infecciones virales, el tratamiento ahí es simple, quedarse en casa, tomar bastantes líquidos, bajar la temperatura, darle algún medicamento para los mosquitos y para la tos, y ningún antibiótico, porque los antibióticos no hacen nada contra los virus. Gastamos plata, hacemos resistencia al niño a ese antibiótico, y podemos provocar inclusive diarreas por antibióticos, porque estos barren la flora intestinal, y le estamos dando algo que en lugar de ayudarlo a nuestro niño, o a nuestro hijito, o a nuestro papá, o a nuestro abuelito, lo puede perjudicar. Entonces hay que tener mucho cuidado, y darse cuenta que pasando las 72 horas, si el niño no mejora, eso sí puede convertirse hasta en una neumonía, y eso sí necesita tratamiento inmediato, y probablemente hospital, vemos que hay neblina, hay llovizna, o muy tarde, estamos hablando de antes de las 8 de la mañana, o después de las 8 de la noche, porque son climas extremos. Porque el niño se puede contagiar de otras enfermedades, porque ya va comprometido con un virus probable, porque en los sitios cerrados fácilmente se contamina. Bastante líquidos, que tome bastante agua, no exigir con los alimentos, darle medicamentos para el dolor o para la fiebre, y tenerlo en un ambiente donde no haya mucha diferencia de temperaturas. Lo único que son los cuidados, y sobre todo, acá una reflexión para los padres, para los profesores, yo sé que la UGEL ya da una directiva, a nivel regional, que los niños que tengan problemas infecciosos, no sean recibidos en las escuelas. Por estos motivos, precisamente, porque hay enfermedades que se propagan con mucha facilidad, las diarreas son una de ellas, las enfermedades respiratorias de este tipo virales son otras de ellas. Cuando hay varicela, también es otra enfermedad viral, que también se propaga con mucha facilidad, sobre todo en escuelas. Entonces, tienen que los niños quedarse en casa.